Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam 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 Piensa y yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo frila Mientras que tú intentas estar pa 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 Y como suena y suena Y como suena y suena Y como suena y suena Dice que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Dice que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Piensa que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Y un placer que tú intentas estar Pum, pum, pum Estamos sola en sola Estamos sola en sola Ya no quiero ver de más Ya no quiero ver de más Ya no quiero ver de más